Bueno, permanentemente hablamos de los ataques israelíes, las estrategias israelíes, pero ahora vamos a mostrarles cuál es la estrategia, cuál es la reacción por parte de la facción enemiga. ¿Qué dicen? Por ejemplo, los líderes de Hezbollah ante el asedio permanente de los israelíes. Vemos en pantalla al jefe, al jeque, perdón, Naim Kassem, subsecretario general de Hezbollah, y dijo que el grupo tiene derecho a atacar cualquier lugar de Israel, ya que Israel atacó a todo el Líbano, con lo cual se abre ahora esta arista, esta posibilidad, y es la de mayores enfrentamientos, pero dentro del territorio israelí. Concretamente declaró lo siguiente, dado que el enemigo tiene como objetivo todo el Líbano, tenemos el derecho, desde una posición defensiva, de atacar cualquier punto de la entidad del enemigo israelí, ya sea en el centro, en el norte o en el sur. Dijo también que el grupo se centrará en atacar al ejército israelí en sus centros y cuarteles, recordemos que esta semana, un ataque con drones por parte de Hezbollah contra una base del ejército israelí, mató a cuatro soldados. Le digo al mando del Frente Interior Israelí que la solución es un alto al fuego, no hablamos desde una posición de debilidad, si los israelíes no lo quieren, continuaremos, añadió.